Chupina real no virtual, numerosos chicos se congregaron en la plaza San Martín, convocados por Facebook a hacerse la chupina. Algunos contaron con el consentimiento de los padres, pero por supuesto a todos les pondrán falta. Caos en la Cárcano, colocaron un semáforo a la altura del chateau por pedido de quienes tienen que cruzar la avenida. Pero en las horas pico hay larguísimas colas de automóviles porque el tiempo del semáforo es muy corto y además no está coordinado. Esperando justicia, en Arroyito la familia de Lorena Uván, la farmacéutica asesinada hace tres años, está satisfecha por la detención del viudo Claudio Cristian Bizzone. Y ahora aguardan a que la justicia esclarezca totalmente el hecho que conmovió a esa ciudad. Esclavitud siglo XXI. Los procedimientos realizados por la policía en talleres de confección de ropa clandestinos, permitieron desnudar la cruda realidad de indocumentados que trabajan por monedas y virtualmente sometidos a la servidumbre. Archivo del tiempo, murió don Heriberto Moliner, pionero de la meteorología en Córdoba. Tenía 87 años y era una verdadera estadística viviente de lo que ocurrió con el tiempo a lo largo de muchas décadas. Fuerza Negro, en Buenos Aires hospitalizaron a Rubén Juárez y su estado es muy delicado. Desde hace tiempo, el gran cantor bandoneonista sufre una grave enfermedad. Valijas listas, esta tarde a las 18 parte a Sudáfrica la selección argentina de fútbol, con una sola esperanza, volver con la Copa del Mundo. Valijas listas, esta tarde a las 18 parte a la selección argentina de fútbol, con una sola esperanza, volver con la Copa del Mundo.